El presidente de la Cámara Inmobiliaria, estamos con la vicepresidenta también Lucrecia Munn de la Cámara Inmobiliaria Rafaela con importantes visitas en la Ciudad de Rafaela, la Cámara siendo anfitriona en este caso. Bueno Lucrecia, darte la bienvenida y bueno, para que presentes a los ilustres visitantes en la Ciudad de Rafaela en la jornada de hoy porque bueno, estuvieron en realidad durante toda la jornada. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Sí, les voy a presentar el señor Ricardo Veglia, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliaria de la primera circunscripción de la provincia de Santa Fe. Y el señor Jorge Piggin es el vicepresidente del Colegio también de Corredores. Bueno, primero preguntarles el motivo de la visita a la Ciudad de Rafaela y bueno, qué es lo que han recabado, si bien falta la última reunión en este día viernes, qué es lo que han recabado hasta aquí en la Ciudad de Rafaela. ¿Cómo están? Bien, esencialmente vinimos para tomar contacto directo con los matriculados de la zona, con la reunión que vamos a tener aquí en el centro comercial, pero también vinimos acompañados con el departamento de fiscalización, por lo tanto se procedió durante el día de la jornada a hacer algunas fiscalizaciones en inmobiliarias que están actuando en forma ilegal y también se procedió a la intervención de la cartelería de las inmobiliarias que están actuando en forma ilegal con la colocación de una faja con la leyenda infractor a la ley 13.154 que es para advertirle a la comunidad los riesgos en los que se puede ver involucrado en caso de llegar a tratar y contratar con esa gente. ¿Son muchos? Son muchos, son muchos. La verdad que hemos pasado prácticamente toda la tarde yendo de un lado a otro detectando cartelería ilegal. ¿Cuántas inmobiliarias detectadas ilegales en Rafaela? Y con precisión no tenemos, pero hemos colocado una docena de fajas y se han fiscalizado unos cuatro ilegales. Lo que pasa es que al fiscalizarlos por allí no es fácil encontrar las oficinas porque muchas veces funcionan en casas particulares, uno toca timbre, no conocen a nadie, cuando uno se identifica, bueno, o sea que no es tarea sencilla. Aquí lo hemos hablado además de una oportunidad con Lucrecia, con Luis, que les preocupaba mucho esta situación. ¿Esto es común, digamos, cuando van a distintos lugares de la provincia de Santa Fe? ¿O se han sorprendido aquí lo que han encontrado en Rafaela? No, lamentablemente es una situación común, no solo en la ciudad de Rafaela, en el resto de la provincia de Santa Fe, sino en el resto del país. Pero bueno, de a poco la gente se tiene que ir concientizando que no se puede ejercer más sin tener el título y sin estar matriculado. ¿Eres son los dos principales requisitos como para poder tener una inmobiliaria legalmente constituida? Exacto, son los dos principales requisitos. Y en otras ciudades, para contar con una oficina de atención al público, se requiere una habilitación especial pedida por la municipalidad. Que ojalá, y en eso estamos trabajando, se pueda lograr aquí en la ciudad de Rafaela, que es una de las pocas ciudades que no cuenta aún con una ordenanza de ese tipo. Ese es un tema importante, ¿no? Desde el punto de vista político se debe trabajar, sobre todo en lo legislativo, no legislar. Y la mayoría de las ciudades de la provincia cuentan con una ordenanza. Sí, exacto, porque no se legisla en beneficio de un sector, que sería el sector de los inmobiliarios. Se legisla, en este caso, en beneficio de la comunidad. Advirtiéndoles o señalándoles que ese local que tiene la habilitación municipal se encuentra conforme a la ley, que está siendo atendido por un profesional. En varias oportunidades habló sobre los proyectos de ley de alquileres. ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto a eso? ¿El proyecto de ley de alquileres a nivel nacional? Sí. Porque también los hay a nivel provincial, sobre todo en periodos electorales, cuando surgen este tipo de iniciativas, entre comillas. Bueno, en ese sentido, el colegio ha estado trabajando en la órbita de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. Afortunadamente se logró frenar con ese accionar el proyecto inicial, que era nefasto para todos los sectores involucrados. Es decir, no solo para el corredor inmobiliario, sino también para los propietarios y para los inquilinos. En el último tramo se había logrado medianamente consensuar, aquí hay dos integrantes del directorio de FIRA, que podrán ratificar lo que digo, se había logrado más o menos consensuar un proyecto de ley, pero bueno, finalmente creo que quedó ahí medio estancado. Encajonado. Encajonado. Hasta tanto, bueno, comience nuevamente. Yo creo que pasadas las elecciones, obviamente van a comenzar a trabajar en el tema, ¿no? ¿Les dio cierta tranquilidad esto de que se, digamos, se posterga, digamos, no se sancione rápidamente esa ley que estaba a punto de salir? Sí, la verdad que los proyectos que había por parte de los legisladores, lo único que hacían era afectar a las dos partes, principalmente al inquilino. Y hoy lo estamos viendo, lo que ellos querían hacer con los créditos hipotecarios UBA, donde hoy, por a través de la inflación, hoy se les está complicando, ¿no es cierto?, al que sacó el crédito de poder pagarlo, ¿no? ¿Por qué afectaba el inquilino? Porque querían poner una tasa, o sea, una tasa de ajuste que venía relacionada con el aumento del precio, el aumento de los sueldos, con la inflación más otro porcentaje. Entonces, hoy cuando uno toma en locación, ya sabe qué es lo que va a pagar. Desde el momento uno, el mes uno, al mes veinticuatro. En cambio, de esta manera, nosotros ya tenemos experiencias, allá en los años ochenta y noventa, donde se ajustaba de acuerdo al costo de vida, y había familias que alquilaban una casa. Un ejemplo, plata de hoy, diez mil pesos, y a los seis meses estaban en dieciocho. En cambio, acá ya saben que alquilan en diez, y dentro de un año van a pagar trece quinientos. Un ejemplo, ¿no? Sí, sí, no está bien. Entonces, todas esas cositas, la federación, con muy buen tino, no se puso ni del lado del inquilino, ni del lado del corretor inmobiliario, ni del lado del propietario. Simplemente le hizo ver, ¿no es cierto?, a los cediles que no había, o sea, no podían seguir con eso, porque iban a terminar afectándolo. Bueno, lo entendieron, y bueno, la federación presentó un proyecto, y casi todos los puntos de la federación de ese proyecto fueron aceptados, ¿no es cierto? Jorge, ¿cómo ven desde FIA la situación actual, no? Actual desde hace unos meses a esta parte, ¿no? La recesión que hay, el proceso inflacionario, la devaluación que tuvo, que por así se sostiene, ¿cómo lo ven ustedes desde la federación inmobiliaria? La verdad que nos preocupa un poquitito, si bien en tiempos de crisis siempre hay oportunidades, ¿no es cierto?, pero hoy el mercado está un poquito estancado, un poquito bastante, ¿no? Y aquel que tiene los dólares hoy no lo está alargando, lo está guardando. Entonces, los créditos no existen, y por eso hay una recesión muy notoria, ¿no? No solamente en la compra-venta, sino también en la parte locativa. Antes había mucha más demanda que oferta, y hoy está habiendo más oferta que demanda. Ponemos un ejemplo, que son los departamentos de un dormitorio, donde el joven, antes se iba a vivir solo, alquilaba. Y hoy se están juntando, o volvieron a la casa a su padre, y está habiendo muchos más departamentos de un dormitorio, y de dos también, ¿no es cierto? ¿En Santa Fe cuánto se pide por alquiler? ¿Un departamento de un dormitorio, de dos? De un departamento de un dormitorio, tenemos que estar hablando entre los 8.500 y 9.000 pesos, más impuestos y despensas. ¿Y dos? Entre los 11.000 y 12.000, depende de los lugares también, ¿no es cierto? Estamos hablando dentro del microcentro. ¿Y Rafael? Y Rafael, más o menos lo mismo. Tal vez un poquito menos. También depende de los lugares, y depende de las comodidades que se ofrezca, las condiciones que tenga la propiedad. Y a propósito de lo que decía Jorge, también en lo que se ve en este momento, con dificultad, son los alquileres comerciales, por sobre todas las cosas que son los que más afectados están. Bueno, muy bien.